Por fin me tocó uno bueno, se salve tan curcuchero, un trovalor muy terraco y excelente caballero. Voy a pedir el favor, que no me queme muchas rosas, que vine con mi señora y mi actriz es muy segosa. No se preocupe por eso, que no necesita ayuda, ni el que es educado al otro que llega a saludar. Yo le voy a hacer la misma, yo tampoco lo desahío, voy a pedir un aplauso del palacio para los rayos. Muchas gracias Don Puchero, los alamos ahí cojadas, el aplauso me refresca porque lo necesitaba. Usted lo necesitaba, ese es el precio más caro, mejor cambiemos de tema, cogemos papá de raro. Cogemos papá de raro, como usted me lo captó, la gente de allá atrás dice que nada escuchó. Cogemos papá de raro, como usted me lo captó, la gente de allá atrás dice que nada escuchó. Cogemos papá de raro, como usted me lo captó, la gente de allá atrás dice que nada escuchó. Cogemos papá de raro, como usted me lo captó, la gente de allá atrás dice que nada escuchó. Cogemos papá de raro, como usted me lo captó, la gente de allá atrás dice que nada escuchó. Cogemos papá de raro, como usted no sabe, lo estoy seguro y lo estoy seguro. Cogemos papá de raro, como usted no sabe, lo estoy seguro y lo estoy seguro y lo estoy seguro y lo estoy seguro. Reconoce lo que eres, y yo me quedo sereno, reconozco al hongo mío porque los dos somos buenos. Usted tenía como un vuelo, fue que Dios me concedió, una garganta más fuerte pa' que grite más que yo. Y así me cante pasito, con un canto lastimero, me sobra inteligencia para ganarte, cuchero. Yo he cambiado otro voz sereno, yo no necesito gritos, cuando uno es inteligente, eso sale facilito. Todos somos muy distintos, y no sale facilito, usted no ha muy calmao, mis gritos los necesito. Tienes un estilo raro, tenes una baila rara, decís cualquier pendejada y mi cuanruna en la cara. Eso no me preocupa, y eso me queda de calma, porque cuando arrugo caras es lo que siento en el alma. Debe ser un alma grande, yo no hay lo que le sortís, porque es que cada dos trovas, alto del alma decís. Algo de calma, decís, o pego estás encarcao, en esta trova cuchero, sabor, ya te llevo alzado. Pero alzado, ¿pa' dónde? Pues que usted cree que está, cuando ve en ese escenario, drogando con su mamá. Ojalá que fuera así, drogándole como un niño, por lo menos Doña Flor me trataba con cariño. Lo trataba con cariño, porque no lo pudo crear, y es que a la madre le toca ser tan fuerte y soportar. Ser tan fuerte y soportar, y a mí me soportó, y en su casa está sentada escuchando lo que amo yo. Dice que amador la flor, yo la saludo también, debe estar haciendo fuerza, pa' que a vos te vaya bien. El público es el que manda, y todo el público entero, a un solo grito dirá, drogé. Me tocó con carrasquilla, que estrobado de mi amaño, con el que probé San Luis, hace como nueve años. Hace como nueve años, y me distinguió la pinta, pero óyeme decir, la cosa se muy distinta. La cosa no es muy distinta, oiga bien lo que le digo, no se la tiene sobrao, porque es que pierde conmigo. No me las doy de sobrao, ni a vos te pido perdón, yo soy un hombre sincero, y un tonto valentón. No es un tonto valentón, eso me lo digo así, si no es tonto valentón, ¿qué estás haciendo aquí? Tan peleador radioloco, díganme que no me jodas, que el trovador peleador a tiempo pasó de moda. ¿Quién habla de peleadores, mi querido compañero, o es que se le olvidó lo que antes le hizo a Puchero? A mí me han ganado muchos, y me han tragado la tierra, he perdido mil batallas, mas no he perdido la guerra. Esa no estuvo buena, estuvo muy oportuna, ha perdido mil batallas, con esa razón mi luna. Que a mí me ganen el cuchero, es un desidio de Dios, pero es que yo no quisiera que me ganara soy vos. Pero le voy a ganar, aunque creerlo le cueste, porque ya pasó de moda un prostático como este. ¿Qué está hablando de la edad? Con esa usted ya se va, porque si habla mal de mí, habla mal de su papá. ¿Qué habló mal de mí, papá? Que es tan buena persona, yo tranquilo le hablo mal, porque sé que él me perdona. Dice una droga famosa, y en esta vez yo de un saldo, de medianoche al día, mueren más pollos que gallos. Eso a mí no me preocupa, mi querido proveedor, porque es que mi Dios me hizo para ser un triunfador. Búsqueda, arrebata aplausos, hasta me puede ganar, pero despierta las cosas tan solo por empezar. Pero no me diga eso, su comentario es malsano, como así que lo opero, no ve que antes me los gano. Es que vive en el sombrero, radioloco mostró el cobre, un antena en el sombrero, el piso de un pobre. No es vicio de un pobre, te equivoco en este día, la traje sencillamente para entrar en sintonía. Y la tenías preparada, macho, la respondo ahora, tenías en sintonía, me equivoco de desora. Que la tenías preparada, acabo de mencionar, uno debe prepararse y siempre para ganar. Entonces saludemos a la selección Colombia diciendo, viva mi selección Colombia, ganadora en el mundo entero. Los paisas aquí decimos, ¡Role! ¡Role! ¡Compañeros! Hoy casi que no me toca, con don Germán Carvajal, yo sé que es un zorro viejo y una guerrilla rival. Hoy no barco la acústica, para mí también es gato, por eso voy a pedir un aplauso para el gato. Hoy yo quiero la final, no sé lo que piensa usted, nadie sabe con qué ganas toma aquel que tiene sed. La gente también lo quiere, y diga si no o sí, que la final escuché, o sea, con don Germán Carvajal. Ojalá que sea así, pa' poder hacer historia, llevo seis años luchando, ya es justa mi trayectoria. Ya es justa su tarde, y ojalá tenga esperanza, porque la constancia vence lo que la lucha no alcanza. Debo estar en la final, hace rato lo que diga, pa' que la gente conozca dentro a todos una jardina. De gatos un año al día, se tiene en esta ocasión, hoy para mí no es un gato, sino un tigre o a un león. Es bueno reconocer, cuando se tiene una prueba, que a un festival de rey, que le hace gente, gente nueva. Y hace gente, gente nueva, te voy a decir de aquí, la gente tiene a cucheros, igual que a mi discurso. Que irónica que es la vida, hoy muchos gritan Germán, pero los que hoy te aplauden, mañana te chiflarán. Mañana te chiflarán, y ojalá alguien que se diga, porque mi perro antioqueño no maneja hipocresía. Tengo a la hora de probar, yo solito me controlo, porque me subo a probar, y respongo siempre solo. Si ganan a mi discurso, me parece muy temada, así ganes el tecrona, a nadie se me regala. Ya has ganado muchas veces, has quedado campeón, pero es que de ver lo mismo, todo se vuelve canzón. Yo he ganado dos, tres veces, y si quieres uno de estricto, pues te doy como un terraco, porque hoy me desgando el quinto. Respondo, como me toca, porque soy un caballero, como no he ganado nunca, hoy me toco a mí el primero. Si usted quiere ganar, pues te molestan razones, uno mal cría a los hijos, y le carecen maricones. ¿Cómo así que cría a los hijos? Venga y me lo explica acá, que hoy un hijo le está abriendo los dos ojos al papá. Y eso no se lo perdono, el gato por dónde va, por fuente que sea el hijo que respete a su papá. ¡Venga y me lo explico el tema para los probadores! El tema es, una despedida de solteros. ¡Vemos el tema de la casa! ¡Venga y me lo explico el tema! ¡Cuánto no va a despedirse de la vida de solteros! ¡Hay que gritarme bien duro! ¡Flobe! 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 La despedida de solteros, bastante así me apasiona, que en el recano una vieja viene por él, me entiendan cosas. La despedida de solteros, pa' que sea bien feliz, ahora está de moda que le saquen el estrictiz. ¡Flobe! 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 Una viuda bonita y de noche tiene frío, venga pregunte por mí que yo le lleno el vacío. Las ideas de una viuda, si son una pendejada, pone tremendo problema pa' meterle una enterrada. La viuda que se respete, debería hacerlo a menudo, como se le fue el marido, se busca un gato penudo. Se busca un gato penudo, buscado de corazón, para que en un despidito se le coma ese ratón. Veo más que aquí hay más de viudas, y viudas de las mejores, se deben de estar fijando en todos los probadores. Vengo ahora hablando en serio, poniéndole más prudencia, a mi dinero a pesar las dudas de la violencia. Iriatica es una viuda, para que usted lo compruebe, de que hay razón decir que hace el 69. Yo te estaba hablando en serio, que vicio tan hijo y perra, las dudas de la violencia, culpa en la maldita guerra. Las ideas de una viuda, están más que analizado, ellas comparan los hombres y destantean el mercado. Es que hay viudas muy malas, esto te lo digo fijo, se ponen a trabajar, a la crianza y a los hijos. Ellas disfrutan bien bueno, y disfrutan del orgullo, y que el marido se vaya que vao pa'l culpatorio. Y si ella lo quiso mucho, y nunca le dio tristeza, entonces no quiere tanto, él lo ama con pertenezas. Con ella mal amante, y lo pone a bailar samba, hace como mi marido, cosquillas con la cupamba. Y la viuda que se case, eso me parece a mí, que tiene todo el derecho, y yo le diría así. Alcen las manos la viuda, que el deseo es satisfecho, porque es que hoy se encontraron un gato puro que ha hecho. El deseo es satisfecho, porque es que hoy se encuentran un gato puro que ha hecho. Porque si yo me muriera, sería mi mayor desvelo, cuidar a mi pobre esposa, muriéndoso desde el cielo. Las ideas de una viuda, y le endolita a la luna, mientras el marido muere, se reparte la fortuna. Y ya tiene el tema, me imagino. Sí señor, arrancamos con tema impuesto, ¿quién comienza? Comienza el gato de contéstame, disinuí. Ojo al tema, ojo al tema, paisitas. Lo que se perdió Argentina. Ese es el tema, lo que se perdió Argentina. Lo que se perdieron ellos, por groseros y altaderos, que el paisa aquí les dijera, trove, trove compañeros. Argentina se perdió, una raza que resalta, pero es que el que está no estorba, y el que se va no hace falta. Eso mucho se perdió, por no ver ir al festín, y fue conocer la gente hermosa de Pérez Víctor. Argentina se perdió, de ver a los antioqueños, y de ver vencer aquí a ese equipo hondureño. Si Argentina estaba aquí, cumpliría con sus leyes, se perdieron de venir a escuchar el rey de reyes. A escuchar el rey de reyes, y para que usted lo sepa, se perdieron de comer los frijoles y la repa. Se perdieron de esta gente, que ha sido el mejor control, y de esa fiebre tan linda, que produce decir gol. Se perdieron de las damas, que un hogar en la calle se toma, y se perdieron de Aristide, el goleador de la copa. Se perdieron de entender, que la gente es capaz, y que Colombia aunque sufre, sabe respirar en paz. Se perdieron de mirar, las paisas de linda cara, en la avenida oriental, y en el cerro no tibana. Los mejores, y es que ellos se perdieron de esta feria de las flores. Se perdieron del carril, y también del sombrero, del parque de pies descalzos, y de la ciudad motero. No vinieron a Colombia, pero cualquiera razona, es que ellos se perdieron, pero vino Maradona. Es que son por no venir, mucho se perdió Argentina, de las viejas mal buenonas, de la América Latina. Se perdieron de saber, lo que es la berraquera, y que el fútbol y el deporte, no debe tener frontera. Se perdieron una cosa, que su envidia no la corra, se perdieron de probar, con el ayamá Zamorra. Se perdieron un paseo, pues no vinieron al tour, y no saben la alegría, de la América del Sur. Se perdieron de venir, a ver probar al palacio, se perdieron de aplaudir la gente del atalacio. Y es que ellos perdieron tanto, y hasta perdieron la ropa, se perdieron de saber, lo que es un sabor a copa. Se perdieron estos paisas, esta gente tan atenta, y las que venden arepas en la carrera setenta. Y son el fútbol argentino, y es que la viva semblanza, aunque ellos pierdan ahora, no perdemos la esperanza. Se perdieron muchas cosas, por cochinos, por inmundos, y de probar guaro paisa, que es el mejor de este mundo. Se perdieron de saber, se perdieron de saber, de lo que es la realidad, y de escuchar un aplauso, si se juega de verdad. Se perdieron de mirar, la bondad de tanta gente, se perdieron de pasear, una vuelta a vuelta a Oriente. Se perdieron de saber, que solo uno es el primero, y que el otro le dirá, drogue. Se perdieron de la vida, un chero se hablaba mal, y hoy se da cuenta que el gato le puntea en la final. Que ironía que es la vida, gato quiere ser primero, lastima que en el camino se le atravesó, puchero. Eso no es una ironía, a mi manera de ver, porque pa' que algunos ganen, otros tienen que perder. Que ironía, hoy habla de Maturana, y habla muy bien, que ironía. Ironía es ver la gente, que hoy viene con sacrificio, y mañana se rebusca para pagar los servicios. ¡Qué ironía de Montoya, que corriendo tan buen tipo, llega a la zona de PIS, y se lo caga el equipo! ¡Qué ironía de Montoya, que corriendo tan buen tipo, llega a la zona de PIS, y se lo caga el equipo! ¡Qué ironía de Montoya, que corriendo tan buen tipo, llega a la zona de PIS, y se lo caga el equipo! ¡Qué ironía de Pastrana, que está buscando la paz, ya dio sin comun y sin Dios, y ya no puede dar más! ¡Qué ironía la del gato, el que hoy droga con cuchero, los dos flacos y queridos, y con el mismo sombrero! ¡Qué ironía con Shakira, a mí en los paisas divinos, tuvo que se enamorar de un hijo de puta argentino! ¡Qué ironía con Juanes, y yo también lo reprocho! ¡Como que le dan seis premios, viento que mereces ocho! ¡Qué ironía con cucheros, quiere contrariar la ley, ya no le gusta ganar, y vuelve y queda de reino! ¡Eso no es una ironía, está muy equivocado! ¡Usted no tiene la forma cuando lo empuja el jurado! ¡Qué ironía el Nacional, el perder el balompié, teniendo aquí a Fran Suárez, y se meten a Cheché! ¡Qué ironía es ver esta gente, si estaban emocionados, y de un momento patada, yo los veo a todos callados! ¡Usted ya los ve callados, será por su ferronía, si no siente como vibran, eso así es una ironía! ¡Yo sí siento como vibran, cucheros mandotes partes, pero mira qué ironía, ya no gritan como antes! ¡Qué ironía para el pueblo, que va de algo a su trabajo, la carestía para arriba, pero el salario para abajo! ¡Qué ironía para el gato, que aunque sea bueno un paisano, aunque le gane a cucheros, le tiene que dar la mano! ¡Te quedaste haciendo trovas, hablándome de lo mismo, que ironía en la final, recurriendo al fascismo! ¡Antioquia tierra querida, si en esta noche me muero, a San Pedro le diré, trove compañero! ¡Lástimosamente Antioquia, no la tengo de cerquita, pero cada que aquí vengo yo la encuentro más bonita! ¡Usted vive en Bogotá, muy lejano de su raza, pero cada que usted viene aquí encuentra su gran casa! ¡No la miran de mi modo, porque en ella ya no estás, yo que la miro de lejos, la quiero y la sufro más! ¡También la miró de lejos, pero con el dedo el mío, y le llamó a cucheros un aplauso y bienvenido! ¡Un departamento grande, que le brinda el alimento, en sus espaldas sostiene los otros departamentos! ¡De la iran a la deusión, Colombia! ¡Para que a los presuppos vestir , ahí tenemos las empresas públicas en mi memoria! Las empresas que usted dice, una entidad tan genuina Que son lujo y son modelo en América Latina Y aquí hay ocho jugadores que sudaron bien la ropa Para entregarle a Colombia una victoria en la Copa No nos visitó Argentina, pero encontramos el modo Y Antioquia hizo su copa contra todo y contra todos Yo como te amo Antioquia, Antioquia como te quiero Pues siempre te vas al final a vivir sin huipuchero Tierra de Aurelion Mejía, de Huancartín y Cosiaca Yo creo que en Medellín nació hasta el Berraco en Huaca Y Tierra de Falco Ruiz, nuestro gran padre Colomero Es un pueblo de ciclistas y de Fernando Botero Y Tatiana de los Ríos, y hasta Natalia París Antioquia tiene las viejas más buenonas del país Y Natalia de los Ríos, que no se puede olvidar Y otro paisaje que vuela, que fue Pablo Escobar Del señor Pablo Escobar Yo no voy a ser alarte Pues protagonizo actos muy ruinés y muy cobarde Pues puede que sea así, y puede que sea malo Porque los países somos buenos, palo bueno y palo malo Lo voy a contradecir a su manera de ser Porque yo no estoy de acuerdo En matar para comer Yo tampoco estoy de acuerdo Ni con él estoy contento Pero yo hablo de la gente de nuestro departamento Es que esta Antioquia es tan linda Y genera mal el sueño Maturana que es chocuado Ya dice que es antioqueño Hasta la Virgen María Viendo a Cristo en el madero Arrodillada de mi hijo Trove, trove compañero Verdaderamente estoy Muy contento El festival Me alegra de que un novato haya llegado a la final De verdad también me alegra Hoy llegará la final Un compromiso de ustedes Y un orgullo personal Un momento que el palacio Escucha a los trovadores Y Antioquia como el de paz No quieren los peleadores Para que se dice más Es un regaño de frente Que hagan amor y hagan paz Voy a decirle al gordito Que si va a pelear Se va Para mí que se de huevón Se vino de Bogotá Si va Si va a pelear Que se vaya De una vez Se lo reseño Porque hoy la consigna Es la paz Con los antioqueños Esas las clases Dijos Que se creen Muy valientes Que se creen Muy varones Porque toman Aguardiente De verdad que no había visto Persona tan insensata Uno le dice las cosas Y él sigue tirando patas Ya avisamos hace rato De la pelea que había Para ver si en dos semanas Le cae la policía Al menos ya le avisamos Y se lo avisa un cacique Donde siga huevoneando Le mando los de Manrique Si es un paisa Y si es valiente Yo le pido a él Que corra Un aplauso para Antioquia No fue el que debe de corra Venga le hago esta cuestión Venga le hago esta propuesta Dejemos ya Esu agarros Y que continúe la fiesta Hace rato Del borracho Con el gato estoy probando Y que marica Tan cerco Todavía Sigue peleando Yo hasta me puse A pensar Que el borracho Es el que manda Que se la vio de pinchado Porque le hicimos la tanda Ahí llegó la policía Que le metas suerte a nada Que vaya a menguallabao No se va a acordar de nada Ahí llegó la policía Un informe Desde el alma Por ahí con cuatro borrillos Conejo lo deja en calma Le pido a la policía Que se lo lleve de aquí Porque donde le se suelto El huevón me pega a mí Es mejor que se lo lleven Fue muy bonito el dilema Uno que viene a cagarla Uno que viene a cagarla El resto no quiere problemas El resto no quiere problemas Aunque el tipo tenga sueño Aquí lo que vale más Son cinco mil antioqueños Son cinco mil antioqueños Antioqueños que los quiero Y vamos a hacer la paz Con el poncho y el sombrero ¿Qué opinan hoy ustedes Del show de cebollachito? Le cayó la policía Y se quedó fresquecito Ya lo que pasó, pasó Y ya se olvidó hace rato Ahorita en el escenario Están pucheros y el gato Hoy el gato es finalista Por la manera en que esnova Yo le doy la bienvenida A la logia de la trova Gracias por la bienvenida Por ese tono tan fuerte Aunque yo sé que en el fondo Esto es más cuestión de suerte No solo es cuestión de suerte Yo aprendí desde hace rato Que la comida del perro Nunca se la dan al gato Pero también he aprendido Aunque usted se descontrola Aunque usted se descontrola Y al gato que no conozca Nunca le pises la cola Yo quiero que sea el rey Que lo deseo de suerte Pues pucheros llamo el rey Pucheros es un maestro Yo si aspiro ser el rey Porque yo soy muy sincero Pero peleando con ganas Pero peleando con ganas No la piendo ya pucheros Le voy a dar una muestra De mi generosidad El año entrante no vengo El año entrante no vengo Pero soy me trata de regalado Entonces yo te pregunto Te pregunto a vos pucheros Si quieres que yo te gane Diciendo mi amor te quiero Pero no me abran los ojos Que yo no soy medeito Cuando los trovadorcitos Se suben a buscar pleito Yo no estoy buscando pleito Y le doy mi explicación Pero no tengo la culpa De que sea tan respondón Usted no es tan respondón Usted apenas es un chico De esos que se mete al baño A jugar a gase rico Yo prefiero ser así Y ganarme un festival Y no hacer sentirlo bien Con un pajazo mental No gesticulería mucho Voy a enseñarle mi estilo Hay que trobar con decencia Y sobre todo tranquilo Voy a aceptarle al consejo Y a sus frases tan discretas A partir de este momento Trobo con las manos quietas Probe con las manos quietas O póngase ganas atrás Lo voy a seguir mirando A ver cuando estés capaz Bueno, se nos queda entonces A ver ese aplauso Con ganas Para los claros Este grito De todo el palacio Por la presentación De Oscar y todos Vamos a ver Toda la gente Que está en el palacio En posiciones Para que despidamos La última tarde del festival Con ese grito De trobe, trobe compañero Para que a través De caracol Se escuche En todo Colombia En esta noche de reyes ¿Quién quedará de primero? Y al rey Aquí le diremos ¡Tú es, tú es, tú es! ¡Compañero! Otra vez la misma historia ¡Coucheros, vivís y cuí! Si vamos a hacer las cuentas Ya son 15 años así ¡Ya son 15 años así! ¡Ya son 15 años así! ¡De que somos trovadores! Y de qué culpa tenemos, que seamos los mejores Los de la troba más fina, los que la gente unubina Si no ha salido el mejor, los demás pues que hagan fila Ya son como nueve años, los dos que ganaron primeros Pucheros minis y cuí, y minis y cuí, pucheros Yo te pregunto, hermanos, y sin falsos triunfanismos Si la gente no se cansa de ver pelear a los mismos Es que no estamos peleando Somos dos inteligentes y a los antioqueños damos lo que aquí quiere la gente ¿Por qué no nos retiramos? Firmemos en este instante, pa' que Antioquia pueda ver Otro trovador recante Usted me habla del retiro y yo no tengo interés Usted ganaría por cuarta, ganaría por quinta vez A la gente que me escucha, voy a preguntarles yo Díganme si ustedes quieren que yo me retire o no No me voy a retirar porque debo complacer a todo mi club de fans Que siempre me viene a ver También tengo un club de fans Ya que al palacio ha llegado Y yo creo que todos quieren que seamos empacados Yo voy a seguir trovando Hay mucha gente que paga Por escuchar cada trova que César Augusto haga Un aplauso de la gente que hoy aquí nos para bodas Del público que aquí quiere que la corona sea una sola Con la venia del jurado y también de los demás Vamos a quedar con reyes como un gesto de paz Vamos a quedar con reyes Vamos a quedar con reyes Dos amigos de primeros Hoy ganaron el concurso Fue mi misi cuy cuchero Fue mi misi cuy cuchero también el rey Porque esa es la voz del pueblo Y la voz del pueblo es ley Hoy voy a quedar con reyes Aunque estaba muerto el susto Y otro grande envena trova Esta noche César Augusto Si se va César Augusto Y se retira Germán Esta trova en el palacio Se quedará sin imán Al jurado le pedimos Aquí lo solicitamos Si no quedamos los dos Hoy aquí nos retiramos Yo acepto la corona Pero muy en su interior Germán y la gente saben Cuál de los dos es mejor La corona es compartida El público lo ha pedido Y así es que hoy lo veremos Dos amigos bien queridos Germán si es bien negociante Cuando le sale la voz Y si no puede ganar Me dice que ganen los dos Está muy equivocado Ay si no le doy razones Porque esta noche estamos En iguales condiciones A usted la gente le grita El público ya se arenda Y a mí me importa un comino Toda la barra que tenga El público a mí me aplaude Me grita a mí me distingui Y qué culpa que yo hoy Despierta y se puede decidir Si un festival de la trova Fuera sólo mi cadera La barra del Nacional La tendría toda afuera La barra del Nacional Eso es lo que dice él La hinchada del Meritín Siempre es la hinchada más fiel Usted tiene más hinchada Y hasta tiene más ponera Pero yo tengo un cerebro Que puede con lo que sea Usted tiene un ángel Cucheras se pone serio Yo le gano en la trova Sólo con un misterio A mí no me gana nadie Porque cuando me concentro Yo siento que hay un poeta Que a mí me dicta por dentro Aquí tengo la placa Al tercer lugar El jurado calificador Nos ha dicho lo siguiente Primero ¿Cómo dice la placa? Voy a leer la placa Dice Mosco Espectáculos Al tercer puesto Festival Rey de Reyes de la Trova Medellín Agosto 3 de 2001 Este príncipe de la trova Corresponde esta placa Al trovador Agustín Zapata El Gato Octubio Gracias por favor Zapata El Gato Y venga Entrégueme la placa Entrégueme la placa De Rey Vamos a leerla La placa de mi Rey Mi Rey Y que sea Voy a leerla Este es el segundo lugar Oscar Tengo aquí entonces Claro cuando llegamos El segundo salón Tengo aquí en el primero por supuesto Aquí está El Mosco Espectáculos Al segundo puesto Festival Rey de Reyes de la Trova Medellín Agosto 3 de 2001 Hago el llamado Hago el llamado Para el señor Octubio Hago por favor Para que entregue la placa Al segundo lugar Mi Rey Del Festival Rey de Reyes de la Trova Año 2001 Germán Darío Carvajal Ludovic Año 2001 Manuel Garcá El Mosco Hace entrega del trofeo A César Augusto Betancur Ahora, este aplausoades bien grandes